Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Billy y el día de hoy les voy a presentar el juego de Evil Whitney el cual sabemos que está desarrollado por Tango Wars, por Bethesda distribuidos por Bethesda que es la creadora de los juegos de El The Scrum, Doom y si no mal recuerdo también está dentro de eso, ay déjeme ver también están dentro de eso el Fallout y The Terminator que aún no ha salido, me imagino, porque es en color rojo también hay que aclarar que este juego de Evil Whitney voy iniciándolo, vamos platicando un poquito de él, es del famoso creador Shinji Mikami que es el creador de Resident Evil y entonces por esa razón es que lo voy a empezar a jugar, el juego no es apto para menores así que chicos si son menores de edad y tienen problemas con sangre y espantos pues ya vamos saliendo un poquito del video, de todos modos sean bienvenidos, se les agradece a aquellos que están aquí conmigo, repito, el juego es del creador de Resident Evil por esa es la razón que lo compré, el juego ya es algo viejo desde 2014 y este, espero ok ok, demasiado agresivo entonces este, espero algo bueno la verdad es que hubo un momento en el que Shinji Mikami a pesar de los tres juegos de Resident Evil que existen, un momento en el que se alejó de Capcom y Bethesda que es una empresa que repito trabaja con los Elder Scrolls, Doom, Fall Love y entre otros este, pues lo atrajo para hacer estos trabajos, de hecho hay dos versiones, ya las mostré en el unboxing y este ok, aquí vamos a hacer un pequeño cambio rápidamente porque esto creo que está en inglés y nosotros lo queremos en español, vamos a ver si aquí trae la opción aquí está English, English, English ok, parece que nada más viene en inglés debe ser por el, por la zona que tengo déjame un momentito chicos, ahorita lo regresamos a español ok, ok chicos este, ya lo cambié al de español de España pero parece ser que la versión que tenemos recuerden que la compré del extranjero no trae la opción para para cómo se llama, para para cambiarlo a para cambiarlo a español, vale, entonces aquí vamos a tener vamos a tener vamos a tener vamos a tener que este como se llama hay show ok, vamos a tener que cambiar algunas cositas todos los gráficos está todo bien el brillo vamos a cambiarlo al 100% porque yo siempre necesito brillo el área ajustable está bien el audio 100% vale entonces les iba diciendo que el juego aunque no está completamente en español pues vamos a ir viendo que que rollo, vale supervivencia casual dificultad estándar ya no puede ser ok, esto es nada más para escoger el nivel vale, hay un nivel más escondido así que deberíamos jugarlo en el survival vamos a jugar la versión normal a ver qué rollo ok, les iba diciendo entonces el creador de este juego es Shinji Mikami que básicamente es el padre de los primeros tres juegos de Resident Evil si no me recuerdo entonces que ya tenemos desde ahí desde esa partida tenemos asegurado que es un buen juego este, de todos modos hay que echarle un ojito porque pues está en inglés ok, y si creo que nos llevan un par de dos unidades ya está en la escena 131 por favor, por favor tal vez es el espíritu del doctor que fue en la escena de la escena y rompó todos esos pacientes eso no es lo que sucedió algunos pacientes desaparecen algún tipo de escandal todavía te da la locura, ¿no? 127, 124 por favor, responde joseph piensas que hay una conexión es una posibilidad creo que los registros fueron cerrados alguien en la escena responde despacho este es el detective Castellanos en 184 ¿cuál es la situación? por favor 184 se advirtió algún problema con el señor el señor el señor el señor el señor ok ya empezaron los pedos vale pues más o menos para que se vayan adentrando en el trailer del juego hace años cuando pasó este como que llegaban a una este como que llegaban a una entonces llegaban como una especie de casa donde había muchas patrullas pero no se sabía que que es lo que pasó vale entonces aparece una pequeña misteriosa sombra la cual este va guiando un poquito a a a a la pesadilla pues no se sabe quién es el tipo pues vamos a averiguar qué rollo qué rollo hoy ¿qué es lo que piensas? ah ¿qué es lo que piensas? vale eso fue lo que comentaron ellos en el texto en inglés voy a tratar de hablarles un poquito en inglés básicamente en inglés o sea traducirles porque pues el juego desgraciadamente no viene en español este y no voy a comprar una versión en español recuerden que es una versión de playstation 3 probablemente por eso tiene ese error y además es extranjera así que probablemente por eso no trae la opción para español aunque el juego sí debe haber salido en español no hay armas en el carro vale no hay armas en el carro la tipa va del otro lado ¿dónde está? allá va ok no tengo que ir para allá no voy a poner a recoger cosas porque la verdad no sé si se necesitan así que lo que nos va a intentar es sobrevivir vale entonces vamos a entrar aquí donde va a empezar el desastre creo que el tipo muere el primero y la chica sobrevive vale me apesta si ok para poder pasar de ok básicamente le dijo que tengan mucho cuidado tanto uno como el otro y este y que ella les cuide la espalda ok y nos dejó encerrado el día estamos empezando ya nos dejó encerrado ok es como un hospital no? si es un hospital mental ah oíste eso? ok ok el tipo por donde corrió disculpen los sonidos es que hay uno más encima del parece que hay alguien vio por ahí este disculpen los sonidos porque estoy en una zona se hacen contenta que así como voltea mi miñeco en la parte de arriba este tengo un un como se llama hay una hay una lámina y este y hay una hay una mata afuera que choca con las con las hojas vale no sabemos que rollo típico de esto del hospital mental se ha vuelto tan común ahí hay alguien vale estás en tus cabales? no puede ser real imposible Rubik es lo tengo lo tengo las cámaras de seguridad probablemente nos digan algo ok si no traduzco también chicos este es porque hay cosas que no las comprendo pero creo que la mayoría de ellas si vale ok quedaban policías vivos esta es parte del trailer vale ahí es donde los mató what the hell y ahora sigues tu uy mierda que? ah valiste madre vale aquí empieza el desmadre que no sabemos ni donde estamos ok ok una rata una rata vale un montón de cadáveres ok estoy guindado uy wey concha tu madre me asustó sale rue cada vez la cámara vale aquí está el desmadre oh mierda, eso debe doler ok supongo que hay que irse a la mierda o no 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 chato madre tengo que caer por debajo que no creo no ah si uy mierda estoy muertísimo uy eso debe doler pues ahí está nuestra primera muerte no 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 ahí en serio no te vio en serio no te vio no tú estás de coña no si está de coña no 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 que no no qué que caí. Una piscina. Wtf. Bajar la escalera. Ahí estoy chingado de la pierna. Nada más de un segundo que no sé cuánto tengo de tiempo. Ah bueno, le van a quitar los cinco segundos de donde estuve configurando. Vale, bien. Ok, un punto de guardado. Bien. Debería ir para allá, pero la curiosidad puede más que el gato. Vale, bien. Hasta ahorita no sabemos qué rollo con estos tipos. Solo sabemos que nos quieren partir en dos. Como ya lo hizo uno al principio. Carajo. Sube. Aquí debe salir mi amigo, me imagino. No. Vale. Interesante. ¿Un cuarto? ¡Ah! Cucarachas. No me extrañan. Vale, aquí hay un tipo medio raro. Ok, ¿dónde está la salida? Ok. Esto luego lo voy a leer. O veamos a ver qué cosa. No, tutorial no. Archivo. Archivo personal. Ok. Notas, ¿qué? Ah, ok. Habla de un elevador o algo así, supongo. Vale. Por aquí no. Necesito la llave para allá. Vale. Por ahí tampoco. Doble candado. Vale. ¿No puede esconder? No. Vale. Hacia arriba. Ah, ok. Eso es para tirarse. Vale. Vale. No tenemos ni armas ni nada. Perfecto. Somos carne de cañón. Deja. Vale. 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 Hasta ahorita nada raro. Vale. 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 Archivos. Vale. mierda el tipo esta como una cabra ¿esto que es? si ah lárgate ah 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 ok ok me pregunto si tendré que regresar ah 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 No puedo dejarme verme. Vale, vamos a jugar como los de Outlast. Ay, qué huevo. Me cagan los huevos así. No puedo dejarme verme. No puedo dejarme verme. No puedo dejarme verme. Así que no puedo hacer. Estoy muerto. Corre por tu vida, maricón. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Corre, 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 corre F*** Oh, Dios Ok Ok, aquí empieza el trailer Ok Un sillón del hospital Vale, una familia quemada Y la presentación del juego De Evil Whitney El mal está en casa El mal de nosotros es el mal interior Ok Aquí fue por donde vinimos Vale Aquí fue donde mataron a los polis Interesante Espera, ¿qué? Fuera por tu vida Y probablemente no estamos en donde deberíamos estar ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dientes está pasando? Están trasportados a otra zona o algo así, no entiendo ¿Tienes todo bien ahí? Un poco de desplazamiento, estamos bien Bien, bien, bien Estaremos de una vez que estemos fuera Bien, bien, bien Un poco más y estaremos bien Bien, 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 bien Él puede verlo Bien, bien Él lo invoca Ok, algo tiene que ver el tipo esto Ok Vale Bueno chicos, aquí lo voy a dejar, espero les haya gustado el primer capítulo Yo soy Vir, me despido, espero les haya gustado nuevamente Compartan el video si les ha gustado Y si quieren ver más de Evil Whitney, que obviamente voy a seguir traiéndoles Nos vemos la próxima Chao Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete, deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ya